Más de tu cuerpo espero más Es tan difícil conseguir Ver apagada esa sed de amor por ti Tú, que con tus ojos dices ven Y con tu boca dices no Tienes más miedo de gozar que de sufrir No sé qué pensarás Pues contigo estoy Harto de curar Así que toma ya tu decisión Olvídame o atrápame Y así no sentir Ser, de tu amor yo tengo Ser, ser de tu cuerpo No importa el que dirán Ser, ser de tu amor yo tengo Ser, ser pues te quiero sentir Porque en realidad siento ser Sé, que si no quieres buscaré Y en corto tiempo encontraré Alguien que apague la locura de ser No sé qué pensarás Pues contigo estoy Harto de curar Así que toma ya tu decisión Olvídame o atrápame Olvídame o atrápame Y así no sentir Ser, ser de tu amor yo tengo Ser, ser de tu cuerpo No importa el que dirán Ser, ser de tu amor yo tengo Ser, ser pues te quiero sentir Porque en realidad siento ser Ser, ser de tu amor Ser, ser de tu amor yo tengo Ser, ser de tu amor yo tengo